...en al día, pero atención con esta tremenda visita que tenemos. Azurra Banal ya está aquí en los estudios y venimos contigo. Luchito, Cintia, ¿cómo están? Buenos días, por supuesto. Ya venimos para conversar un poquito más. ¡Qué lindo! ¡Tenerte acá, Azurra! Venimos con su estreno. Estamos de regreso en al día y vamos a hablar de salsa, vamos a hablar de música porque Son Tentación siempre, por supuesto, viene asombrando a todos sus seguidores y ya se ha dado a conocer partner a su nuevo integrante. A ver, cuéntame, Cintia, por favor. ¿Quién es la nueva integrante de Son Tentación? Atento, apunta. Te escucho atentamente. Es un rostro conocido en la salsa. Ah, atención. Ahí la tienen. Ya la producción rapidísima, Mireia Paz. Mireia Paz. Sí, claro, que además ya la conocemos bastante en salsa. Ya se deslumbraba, ¿no? Se deslumbraba, ¿no? Estaba en camino de... No, y Son Tentación, tú sabes que es una agrupación musical de mujeres que prácticamente se ha convertido en la universidad, en la escuela de muchísimas salseras. Así es. De ahí, además, se han vuelto solistas muchísimas mujeres salseras exitosas. Hablamos de Daniela D'Arcourt, no hay ni Gutiérrez también. Acá, justo, en el trampolín, ¿no? Así es. Todas las grandes ahora de la salsa salieron de Son Tentación, ¿no? Ojo con eso. Así que, por supuesto, celebramos, ¿no? La nueva integrante de esta orquesta. Ya debe venir Son Tentación acá, pues, ¿no? Pues, Paula Arias, escúchanos, Paula. No quieres contestarle a más. Vamos a pedirle a nuestra invitada de hoy día, pues, que nos haga el puente. Que nos haga el puente, ¿no? Que nos haga el puente, ¿no? A través de ella. Es otra grande, es otra grande de la salsa. Por favor. Uy, acá todo el C-Clack, mira, cuando se enteraron que iba a venir, estaban ya, ¿qué hora entran? Sí. Nunca hay tanta gente. Ahora sí, todo el mundo ha venido para grabar Azurra Banal, por favor. Chicos, ¿cómo están? Gracias, gracias por la invitación. Y además, como solista, que ya lo habías anunciado, ¿no?, al finalizar el año. Sí, sí, es una decisión, me costó muchísimo, una decisión bastante melancólica, creo yo. ¿Ah, sí? Después de, súper difícil, después de 10 largos años de haber pertenecido a una agrupación tan maravillosa, la cual me llevo recuerdos increíbles. 10 años, son tentación. Estoy muy agradecida con Son Tentación, con Paula Arias, por la oportunidad que me brindó hace 10 largos años. Y acá estoy ahora. Y todo bien, ¿no? Todo bien, todo bien. Sí, sí, todo bien. ¿Terminaron bien? No hubo problema. Sí, 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 no, para nada. Todo bien, gracias a Dios. Y ahora aquí estamos, pues, abriendo paso a esta carrera difícil, pero nada imposible, así que vamos a trabajar duro. ¿Qué te parece el nuevo Jali? Bien, súper talentosa, Mireia. No lo sabía, yo estoy en mis cosas. Ya, no te había contado Paula, no te dijo, oye, su, tenía que buscar a alguien así, súper famosa. Lo tenía bien guardadito y bien excelente, muy talentosa Mireia, y de hecho que va a dar la talla para pertenecer a la delantera de Son Tentación, pues. Es que ustedes han dejado la valla alta, pues, ¿no? Tuvimos con Chiara también el último fin de semana, ¿no? El viernes, claro. Que debutó, ¿eh? Ay, y también vino, tan linda. Sí, 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 también las chicas están trabajando duro. Estamos felices porque ahora, antes se acostumbraba que todo era orquestas masculinas, pero ahora las chicas estamos liderando y eso es bien chévere, pues, ¿no? Pero, por supuesto. A ver, la producción ha escogido este videíto, mira. Mira, ahí lo tienes, igual, ahí está. Hace cinco años, dice que es este video, ¿no? Es Amy, ¿no? Exacto, sí. ¿Quiénes están ahí? ¡Alta Amy! ¡Alta Amy! Es un poquito más de cinco años, me parece. Yo recién había dado a luz y ahí había ingresado a la agrupación después de mis dos meses de descanso. Está Kay Candela, Angie Chávez, Amy Gutiérrez y Danielita, que también la vemos ahí. Con el cabello chiquitito, claro. Sí, sí, sí. Y siempre se les ve bromeando yo, cada que, ustedes dos siempre las más bromistas, ¿no? Sí, a Daniela la conozco hace muchos años, ya cuando ella ingresó a Son Tentación, yo ya la conocía, la conozco desde que ella tiene 11 años aproximadamente. Ah, ya era la amiga. Sí, era calladito, ¿no? Como que yo soy tu amiga, pero no digas nada. Ah, ya era el secretito. Exacto. Ay, qué gusto, le dijiste con el tronco. ¿Cómo estás? Y les consultaste a ellas, por ejemplo, ahora que ellas ya la super rompen como solistas para tomar esa decisión. ¿Te dieron algún consejo o no? No exactamente consultarles, sí, cuando se enteraron me felicitaron, dale con todo siempre, así que siempre estamos en constante comunicación y todo eso. Sí, porque mira, si vemos la delantera que estábamos compartiendo hace cinco años, todas ya están como solistas, ¿no? Ya todas, exacto, ya no queda ni una por ahí en la agrupación, pues yo fui la última ya como que de las pioneras, ¿no? Entonces ya ahora hay rostros nuevos, igual las chicas siguen trabajando, hay mucho talento. Paula siempre tiene la capacidad de escoger a la precisa. Eso, eso. Así que ahí tiene que darle siempre con todas las ganas y con todas... Y es cierto lo que dice Sue en el sentido de que ahora en la salsa hay como una suerte de matriarcado. Sí, sí, me encanta. Oye, todas las grandes cantantes son mujeres, son salseras, ¿no? Sí, sí, sí. Y es chévere, pues, ¿no? Antes se acostumbraba a hombres y ahora las chicas se están liderando. Ahora girando, ahora girando. Qué bonito eso. Y Paula, cuando le dijiste Paula, he decidido, porque claro, tú eras de las más antiguas ahí, ¿qué te digo? La última semana fue no te miro, no me miras, porque si nos miramos iba a ser el llanto. Entonces, cuando llegó el último día fue como que demasiado chocante emocionalmente, muy chocante, pero siempre adelante, siempre aconsejándome, siempre dándome todo el cariño. Así que acá estamos. Sue, y ahora que inicias esta nueva etapa, ¿qué es lo que quieres lograr? ¿Dónde te ves aquí en un tiempo corto o mediano plazo, digamos? Guau, yo creo que todos los artistas trabajan para llegar a los Grammys, siempre. Así que ha sido difícil, una decisión difícil, pero yo dije son 10 años. Así que es ahora o es nada ya. Ahora o nunca. Así que lo decidimos, pues, ¿no? Así es, los años pasan, ya las arruguitas por ahí aparecen, todo. Ya no es lo mismo, pues, ¿no? Aparte ya los hijos crecen, más platita hay que sacar. Eso. Hay que pensar en todo también, en la familia. Claro, claro. Muy bien. Comentario de verdad que acercado. Uno también ya tiene que ver que la familia verá creciendo. Y cuéntanos además, Sue, ¿qué te dijo tu familia? Porque también uno como que entra, no sé si te pasó una zona de confort, ya sabes las rutinas, ya sabes todo. Entonces es comenzar algo de nuevo. Y en tu caso es desde cero, tú sola. Desde cero. Súper difícil. Mi mamá siempre es una persona bastante callada, pero ella sabe que yo voy a tomar la mejor decisión. Así que apoyándome, igual mi hermana, que bueno, no se encuentra aquí en el país, está fuera del país, pero también siempre constante. Mi papá, mis hermanas, mi linda Azula, quien le mando un súper beso, que me está mirando, que yo le he dicho que le voy a hacer un corazoncito. Mamá, me haces el corazon, porque te voy a estar viendo para ella. Dale, ahí su corazon. Verla es como que tengo que decidir lo correcto, ¿no? ¿Qué era tu motivación? Cinco. Uy, yo sí. Sí, cinco, pero parece de treinta. Terrible. Es que ahora los niños, yo no sé, mi fiebre se vendió de tres, pero parece que... Vienen con un chip, pero ya recontra. Tremendo, sí, claro, súper maduros. Y ahora, ¿qué nos traen para el día de hoy? Ahora les traigo un tema, es una cumbia que está recontra de moda, que cuando dimos inicio a esta linda carrera, justo veíamos que en las redes sociales estaba Perú un furor. Sí, sí, sí. Entonces quisimos versionarlo al estilo de su rabanal y orquesta. Estamos súper agradecidos porque en tan solo una semanita ya vamos a llegar al medio millón de visitas. ¡Bravo! Y de verdad es increíble el cariño para mí, así que muchas gracias. Sigan reproduciendo sentada en un bar versión salsa al estilo de su rabanal y orquesta. Sigan suscribiéndose al canal de YouTube de su rabanal, ahí la van a encontrar y van a poder disfrutar del tema. Su, preséntanos por favor a las chicas que te acompañan. Mi linda Dianita Montalvo, lo máximo. Y tengo a Sarita Pinedo también, tremendas bailarinas, súper profesionales, campeonas y acá están. Ah, pero aquí tenemos una tradición, Su y las chicas. Ah, ¿sí? Las que llegan a hacer tienen que dar una modeladita, por favor. Muy bien, perfecto. ¿Ya estamos? A ver, sí, ya. Eso. Tenchi, ya tiene la música de pasarela. Tenchi, una musiquita especial, a ver, por favor. Y damos la cuenta. Sin látigo esta vez. Sin látigo. Sin látigo. Tenchi, sin látigo. Con respeto, con respeto. No sé por qué le ponen el látigo para que luche. Ahí vamos. Uno, dos, tres. Adelante. Mira la música que le ponen. Que decimos no látigo. Muy bien. Recia la chica. Perfecto. Gracias, Su, por estar con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Vamos con la música, todos los éxitos. Ah, no, pero Su, ¿te puedes convertir en nuestra mensajera? Sí, claro. Habla con Paula para que venga el programa. Muy bien. Es la única que no ha venido, la única salsera que no ha pasado el set del día. Daniela D'Arcura ha venido. Todas han venido. Amy. Kay Candela. Kay Candela, ella es caserita, viene siempre. Claro, por supuesto. Su faltaba, pero eso no dijo, espérense que sea solista. Ya llegó acá. Muy bien, voy a hacer ese trance entonces. Por favor. No hay problema. Muy bien. Te invitamos, Su. Gracias, muchas gracias. Sentada en un bar, mis bebidas mezclo con mis lágrimas. Sentada en un bar, mis bebidas mezclo con mis lágrimas. Mis amigas me preguntan cuál es la causa de mi tristeza. Yo no lloro de dolor, son lágrimas de amor, yo no lloro de dolor, son lágrimas de amor. Es que es la primera vez que me enamoré, es que es la primera vez que me enamoré. Es que esa fue la única vez que yo me había enamorado. ¡Cómo me duele! Es que me enamoré, locamente, ciegamente. Lo quiero como a nadie, él es el amor de mi vida. Y yo no lo busqué, simplemente sucedió. Por eso estoy segura que lo que siento es amor. Y si fuera posible, yo me iría a la alta. La muñeca brava, su rebanal, rumba y gozadera. Y junto a mí lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener. Hasta que Dios me lo permita. Y junto a mí lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener. Hasta que Dios me lo permita. ¡Ahhh! ¡Qué tremenda canción tú, a lo máximo! ¡Excelente! Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Gracias por la invitación. Quiero reiterar mi número de contratos. ¡Dale, dale! 9-877-6573 para todos ustedes con todo el cariño del mundo. ¡Ya lo saben, entonces! ¡Sú con todo como salista! ¡Gracias por estar con nosotros! ¡Gracias! ¡Siempre bienvenida! ¡Bien!